Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este canal de gameplays y curiosidades sobre videojuegos. Yo soy David. Yo soy Lore. Si habéis visto otras series, ya veis que yo no consigo que se me quite esta voz de locutor de radio, telediario o lo que sea, así que voy a seguir con ella hasta que se me quite ya sola porque se me olvide. Vale, en esta serie vamos a empezar, serie nueva, Left Behind, ¿vale? Estáis viendo en el fondo el Last of Us. ¿La pausa fue para que lo dijera yo o no? ¿O fue una pausa dramática tuya? No, fue pausa mía de esto, de hablar así. Es que voy un poco, ¿sabes? Con retardo. Con retarde, con retarde. No, pero es muy guapa. ¿A que es muy guapa? Es una chica muy mona. No, gracias. Menos mal porque... No, con su belleza y mi inteligencia llegaremos muy lejos. No sé por qué... Left Behind. Me parece fatal esto, pero bueno. Vamos a jugar al Left Behind. Ya veis que acabamos de terminarnos el Last of Us. Podéis ver en la pantalla que se ve ese cuchillo de Ellie en la ventana, que es un detalle que no se ve cuando comienzas de cero en Last of Us 1. Así que lo que hacemos es simplemente entramos y en vez de jugar al Last of Us vamos a entrar al Left Behind. Partida nueva. ¿Quieres ver las ventanas emergentes del tutorial mientras juegas? Sí, no. No, porque acabamos de jugar al Last of Us 1, nos conocemos los controles. Yo creo que casi, casi, casi 10 minutos. Más o menos, ¿verdad? Más o menos, por ahí sí, yo creo que nos lo hemos terminado. Si no habéis visto la serie y queréis revivir el juego, pues os invitamos a que lo veáis en Last of Us 1. Y lo mismo decimos de este. Si no lo habéis visto, queréis verlo por primera vez, verlo. Y si queréis revivirlo, pues revivirlo con nosotros, que está muy guay. Bueno, esto es un DLC del primer Last of Us, ¿vale? Un DLC donde se nos narra una historia sobre Ellie. La historia de Ellie justo antes de conocer a Joel, digamos, ¿no? Y de conocer a Tess, quizás también. No estoy seguro de eso, pero bueno. La historia de Ellie y su amiga Riley. Y ese, bueno, es un juego que no es necesario para entender la trama o el 1 ni del 2 ni nada. Pero sí que enriquece un poquito lo que ya sepáis sobre el universo de Last of Us. Y es un juego que es una pasada. Yo ya lo he jugado. Lore no está segura de si lo ha jugado. Yo jugué parte, pero no estoy segura de si lo acabé o no. Eso es, vale. Estoy ahí... Yo sí que lo jugué, lo acabé, pero lo fue hace mucho, quiero volver a rejugarlo. Recuerdo que es una pasada de juego, o sea, que si lo queréis jugar y no queréis... O sea, si tenéis dudas sobre si jugarlo o no, cortad este vídeo, jugadlo y luego si queréis, pues si ya volvéis a revivirlo con nosotros, que siempre mola eso, lo de ver gameplays, ver cómo otra persona hace lo mismo o qué hizo en tu lugar y tal. Juegadlo. A mí me parece una pasada. Y lo dejo ahí. Bueno, vamos a empezar. Venga. Esperamos lo más difícil. Vamos a ir. Jugamos en modo normal, ni fácil ni difícil, nuevos datos de partida y vamos a ir. A los mandos. Yo de momento. Aquí el señor. ¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! ¿Quién coño son esos tipos? ¡No te acerques, joder! ¡Joel! Pásame el brazo por el hombro. Vamos. Vamos. Me acabo de dar portada. Estamos a salvo. Son los eventos que ocurren entre el episodio otoño e invierno, ¿vale? De las topas 1, justamente esto que acabamos de ver. Esa cinemática de ese nivel. Y aquí tenemos a Elie. Vale, chiquita, vale. ¡Mucha! ¡Au! Me ha dado en el costado. ¿Pero qué? Creí que me habían mordido. Lo sé. Fue alucinante. No migas, ¿eh? No irás a matarme, ¿verdad? Hace como una eternidad que no te veo. Cuarenta y cinco días. Bueno, cuarenta y seis, mejor dicho. ¿Quieres saber qué me pasó? Pensaba que estarías muerta. Ya. Eh. Mire. ¡Oh, no! ¿Sigues sin compi? Tuve que dormir debajo de Liz tres años. Y ya sabes lo mal que olía esa chica. Eres una luciérnaga. ¿Aún la tienes colgada? ¿Qué? ¿Qué haces? No quiero que me pillen con una luciérnaga que... Tranqui. No hay soldados en la planta. Toma. Felicidades. ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Todo va bien? Me largué y estás cabreada. Y te debo una explicación. Salgamos de aquí y te lo cuento. Ya casi amanece. Y tengo instrucción militar. ¿Dónde aprendemos a matar luciérnagas? Ponte algo y vámonos. Soy estúpida. Venga. ¿Cuándo nos metimos en problemas? Mierda. Vamos, que haya algo. ¡Joder! Servirá. Vale. Voy a ponerte de lado. Santo. Mala pinta, ¿eh? Apesaron a través de una estaca desde la espalda. Saliendo por ahí, por ese lado. Cerca del hígado. Pero no la ha tocado porque si le toca el hígado estás muerto. Cerquita, cerquita, ¿eh? Coñada la cinta americana. Eso nos dará algo de tiempo. Buscar algo para coserte. Vale. Tenés 100% americana cerca. Cayus. Cuida de él. Cayus. Cuida de ahí. Estoy aquí en nada. Lo prometo. Todo controlado. Vale. Ahora, ¿dónde coño vas? Bueno, vale. Corrijo mínimamente un poco lo que dije antes, ¿vale? Left Behind sí que es la que habla sobre la historia de Riley, la historia previa de Ellie, a conocer a Joel de Riley y tal. Pero se apoya en el viaje que hace Ellie hacia Lake, ¿leis? ¿Mora? Bueno. No sé si él no es el nombre. La acción se sitúa entre los episodios de otoño e invierno y es cuando Ellie está cargándose de Joel, ¿vale? Joel está súper mal, está a punto de morir con esa herida que tiene ahí. Y en este DLC lo que se nos cuenta es un poco cómo, pues, Ellie, en una de las paradas que hace con Joel en el camino, pues, llega a un centro comercial, ¿vale? Llegamos a un centro comercial para encontrar algo con lo que curará un poquito la herida de Joel, ¿vale? Coserle por lo menos. Y, de paso, revive los eventos que le ocurrieron con su amiga Riley, creo recordar que precisamente en este mismo centro comercial. O sea que, bueno, es una puntualización porque, bueno, sí que el DLC va de eso, pero está como todo el tiempo saltando entre un momento temporal y otro. ¿Vale? Tenemos que conseguir esas, conseguir esas, lo que sea, ¿no? Puntos de sutura o algo para curar la herida de Joel y al mismo tiempo vamos a ver un poco la historia previa de Ellie. Pues, centro comercial, Colorado, Mounted, o sea, en el estado de Colorado. Tenemos a Joel ahí escondido en el suiz, ¿vale? En el frozen yogurt, en la tienda de yogures helados, o sea, qué de moda estuvieron hasta hace un tiempo, ¿eh? Típico, seguro que os pasó, por lo menos aquí en España, que en las ciudades había sitios para comprar yogures helados por todas partes. Y todas las esquinas, además es que salían como champiñones, de repente era pum 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 abrían uno cada día. Un día para otro. Sí, sí. Tenemos linterna, para acá, linterna. Los mandos son exactamente iguales que en el lastopasú, ¿no? Bueno, es, se corre con el L1. Se corre con el L1. Pero está bien lo que es que tenía pulso ahora mismo. Bueno, la única arma que tenemos ahora mismo, arma melee, es esta navaja que se ve al, que es la que está apoyada en la ventana en el principio del juego. Y bueno, si podemos, tenemos la pistola. A tope. Sin balas. Sin balas. L2, disparamos con R2. No voy a hacerlo para no gastar balas que no tengo. Y bueno, vale. Eh, y nada, eso. Modo sigilo, con... Pudiendo escuchar, modo escucha. Y nada, vamos a ver que... Tanto hablar aquí... Esto pasa, pero pasa en la vida real también, ¿no? Que vas a algún sitio y te pones a hablar con alguien y de repente caminas sin rumbo. Y no sabes. Vale, pero eso sí que lo he escuchado. El hay mierda, también. Sí, así que entendemos que no estamos solos en el centro comercial. ¡Bitchi, bitchi! Vamos a ver un poco... Por si acaso, estás perdido. Suena prometedor. La magia. Buen sitio donde encontrar... Dedicamente. Vale, ya, tío. Creo que ya no hay miedo. No estamos tan cerca de ningún peligro. Vamos a buscar un poquito por aquí. Alguien tenía mucha prisa. ¿Algo? ¿Cualquier cosa? Un DVD. No lo sé, no estoy muy segura. ¿Qué es eso? Ah, herramientas. Cosillas, ¿eh? Ah, no, secador. Es una farmacia, pero bueno, tiene también cosas así de ferretería. Farmacias en Estados Unidos que tienen de todo. Las pastillas en estanterías, ¿sabes? Uno se va sirviendo, lo normal. ¿Cómo no? Se lo han llevado todo. Señor, que no es un señor. Vamos, que se ha cruzado. Por esta puerta no voy a entrar todavía. Deja mirar bien por aquí. Por favor, lee. Ah, una combinación. Farmacéutico me ha atacado. Le he dejado, le he dado un buen golpe. Está inconsciente. Le he encerrado en la tienda de muñecas del lado. Por favor, busque ayuda. Combinación 35, 30, 31. Entendemos que vamos a encontrarnos una caja fuerte, ¿no? ¿Algo quizás? ¿Y un farmacéutico? ¿Y un farmacéutico? Pero a los farmacéuticos nos lo cargamos, ¿no? Somos él. Por cierto, el principio del juego, la cinemática esa, vaya huevazo, Rayleigh, acercarse así a Ellie, ¿eh? Con Ellie con la navaja debajo de la almohada, ya vamos, no sé, llevo una apuñalada de milagro. De milagro, sí. Porque ya sabéis que aquí fingir ese tipo de cosas fue... Boquitín. ¿Cómo demonios entro? Boquitín, primer boquitín del juego. ¿Cómo entramos ahí? ¿Te lo digo? Ya lo sé. ¿Por dónde hay bichos? Ah. Esa es mi explicación para todo. Weston's Carefree on Suits. ¿Qué majo el... ¿Y era? Las pastillas. El botón de pastillas. ¿Requiere llave? Venga, pues, a buscar. Aquí. Vamos a ver si ya escuchamos. ¿Por aquí? ¿Por ahí no había hueco? Sí, no, es que no sabía si había hueco. Vamos a probar. No, pensé que había hueco por debajo. O sea, que estaba abierto los barrotes. Y no. Ladrillo. Importante. Hay capriosos. Ah, sí. ¿Entra por aquí? 35 derecha, 30 izquierda, 31 derecha. Ajá, vale, vale, vale. Combinación para... Ah, sí, es que también. Uuuh. Qué buen rollo, ¿no? Todo. Es que a él le dan igual porque él es inmune. Si vas a saltarme encima, hazlo de una puta vez. Muñecas, ¿eh? Muñecas de estas... Mal rollo que alucinas. Madre de Dios. Emilio. Ay, esto se parece. Hay una... Así como punto, ahora que lo he visto, porque son todas la misma muñeca, parece. Hay una tienda en Estados Unidos o una cadena donde personalizan las muñecas. Y las hacen como igual que las niñas o los niños que se las estás comprando con la ropa y con todo. Y es muy creepy. Me da muy mal rollo. Seguro. Pero al parecer venden muchísimo y es eso. Con tiendas así y personalizas las muñecas como quieres. Madre, mira aquí... Vale. De aquí vienen las esporas. ¿Te gustaría tener una muñeca de esas? Admítelo. Uuuh. Aquí está lo farmacéutico. Pueba ya. No resucites, no resucites. Nada. ¿Dónde estás? Bingo. Vale, ya tenemos la llave. Uuuh. ¡Ester! Mierda. Asustados de mierda. No, no me acordaba. La llave. Farmacia. Allá vamos. No. Fotos del farmacéutico. Con su... Bueno. A ver. Vamos a ver. Piensa en mí mientras nuestro pecha debe menos. Pero no demasiado. Venga. Pobre. Bueno. Parece que ya no hay mucho más. ¡Ay, mierda! Mmm. ¡Chaski! ¿Qué tenemos aquí? Un viejo conocido, ¿eh? Chaski. Como no puedo. Aquí como no puedo. Chaski. Chaski. Me hace que ir. Con esto ya. Vamos, podemos. Trabajo de la vida. Mira, por lo que vemos aquí podemos llegar a tener cócteles molotov. Bomba de humo. Bomba de pinchos. Bueno. Pero de momento. No tenemos bastante. Chaski. Chaski se fue por ahí. No hay ningún otro chaskiador, ¿no? Bueno, los chaskiadores, recordad, no nos pueden ver, solamente nos oyen utilizando la ecolocación, como si fueran murciélagos, por lo que es mucho más feo. Podemos tratar de matarle. Siempre en su gilo, por la espalda, con la daga. O podemos tratar de despistarle. No va a estar un ladrillo. 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 Igual te puedes meter directamente a la farmacia. Yo creo que podemos meter los demás. Sí. Bueno, nos debería estar escuchando. No. Nada. Vamos adentro. Ostras, pensé que... Pensé que era un ladrillo. Es que yo recuerdo este cartel porque sí que cuando lo jugué... Me acuerdo que se me dio un susto de la Virgen. No. Mía. Perdón. Igual me debería vivir en un medicamento. Eh, sí. Pues las típicas cosas que uno ve en el centro comercial, ¿no? Lo normal. Aguanta, Joel. Aguanta, Joel. Eso es. Vamos a ver más cosillas que hay por aquí. Armario. Troll. Un poquito de pólvora. Lo normal que usan en las farmacias, en los laboratorios. Trapos. Un cajón. Cajón. Un cajón. Un cajón. Aquí nada, 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 nada. Vale. Tascador se ha quedado por allí. Eso se me fica que aquí podemos entrar. Trabajador. Por aquí un poco corté. Eso está cortado por aquí. No sé. Se te acaba. Puede ir. Fuera está nevando. No te mueras. Perdón. Es un poco de córdice ese, no es hobby, no os preocupéis. Además PCR hecha desde hace dos días. Para tranquilidad del orden, sobre todo. Para tranquilidad que ha salido negativa, sí. Porque lo de hacer la PCR y sin más tampoco, ¿no? Me has pillado. Lo de negativa lo dije. Vale, por ahí no es. ¿Qué te hace pensar eso? Bueno, hay que bajarse el toque. Sutil el juego, ¿no? A lo mejor lo haces tú, ¿no? Hay que bajar de ahí de alguna forma. Por aquí no. Bueno, ya te lo dice Eli. Y a ver, por ahí arriba. Hombre, si fuéramos Nathan Drake seguro que la había. Igual puedes ir por la, mira, por la esquinita, por el borde. Sí. No me ha dejado. Uy, pues debería, ¿eh? Qué mal. No, mira, por Dios, pobrecilla. Eh, por los hierros oxidados. Claro. Y por aquí... Igual tienes que tirarte, ¿eh? PIXI TECH. PIXI TECH. PIXI TECH. PIXI TECH. Ajá, yo muy bien ha tirado. Hay un paso. Viaja rápido. Viaja. Viaja. Bien. La brilla. ¿Dónde vas? Lo quería. Muy bien. Muy bien. Hay salón. Hacerse las uñitas. No es momento ahora mismo. Me encanta porque... Sí. Lo pone ahí y yo dije peluquería. No hay puntos. Me he quedado tan pichida más. Bueno, al menos puedo usar esto. El oficial técnico Larry... Puedes... Darle tú que yo. El oficial técnico Larry Cawfield murió con valor esta tarde. Estábamos volando de vuelta a la zona de cuarentena cuando nuestro paciente se transformó. Debieron de ser esporas porque ninguno vio el mordisco. El paciente rompió las correas de su infección y se abalanzó sobre nuestro piloto. El oficial técnico Sean Brendon. Muy mal todo. A pesar de que el helicóptero giraba sin control, el oficial Cawfield se... 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 Se enfrentó al paciente infectado. Se armando nuestras vidas. Nos estrellamos en un centro comercial de una zona rural de Colorado. Los únicos supervivientes fuimos el soldado Eugene Ellis, el oficial Cawfield y yo. Mientras se enfrentaban al infectado, el oficial Cawfield recibió un mordisco en el cuello. Enseguida nos mostró la mordedura y aceptó su destino. Puro. Ejecutó el protocolo de infección antes de que el oficial Cawfield se transformara en un infectado. Descanse en paz. Capitán Regan Francis. Que al parecer... No le fue... No le fue muy allá. Posiblemente no. Tampoco vimos que a él le haya quedado muy... Muy bien. Eh... Protocolo de infección. Tiro en la cabeza. Tiro en la cabeza. Ya está, sí. Ahí está. Me gusta como lo llaman así, protocolo de infección, pero... Tiro en la cabeza. O una baja en el cuello o algo similar. Entonces aquí... Tenemos... Cinta amarilla. Con dos cintas amarillas, eh. Marca de nautidor. Marca de nautidor. Y... Punto de no retorno. Aquí arriba. Qué pregunta, eh. Y flanco. Y podemos pasar de los bandos a Dorello Breor. Por poco, eh. Has estado rápida. Impresionante. Gracias. Bien, vamos. Para arriba. Y... ¿Cómo los encontraste? A los luciérnagas. Sí. ¿Recuerdas el luciérnagal que mordís y le robaste el arma? Sí. Lo recuerdo. Ese es Trevor. Bueno, el caso es que lo vi paseando por la calle y empecé a seguirlo. Lo seguí hasta un callejón y un montón de luciérnagas me tendieron una emboscada. Enseguida me llevaron a su escondite, hasta Marlene. ¿Tuviste miedo? Terror. De verdad pensé que esta vez me iba a pegar un tiro. Pero en vez de eso, va y me dice. ¿Por qué has tardado tanto? Me estaba esperando. ¿Y te hizo luciérnaga directamente? Sí, algo así. Lo de casi matarme era una prueba. Quería comprobar mi grado de compromiso. Ah. Una prueba. Ely no tiene nada ahora mismo. Tiene que defenderse. Nada. La elide antes. Eh... misma mala leche. Sí. Pero no tanta destreza con... Se busca por pertenencia... Uy, perdón, que te corté. No. Se busca por pertenencia a los luciérnagas. Y por encima pusieron héroe. Aquí es una foto de Marlene. Me pregunta por ti. ¿En serio? Dice que le recuerdas a tu madre. Pues ella sabrá. Aquí ya estamos en el lado. Hemos pasado del lado de la Fedra, que es al que pertenece a Ely, digamos, al lado de los luciérnagas, que es al que pertenece a Ely, la amiga de Ely. Ya veis como los luciérnagas ya... en ese cartel de héroes... Vamos bien. ...los consideran héroes. ¿Con quién te juntas ahora? No sé. Con nadie, en realidad. ¿Qué hay de Tino y el resto de los chicos? ¿Cómo les va? Realmente son amigos tuyos. ¿Pero tú hablas con ellos? Sí. Supongo. Lestito. La realidad es que no nos deja... No hay nada... No hay nada... Ni, claro, como... Nos van a atacar. Pero bueno, vemos la casa. Está guay. Hay pintadas por ahí que están interesantes de leer. Robert was here. Was here. Bueno. Tino. Tino was here. Shot, ¿qué pone ahí? Scott. Scott was here también. Hay alguna pintada por ahí que decía algo como ¿Hasta cuándo podrán mantenerlos a salvo? ¿No? Como... En contra de la cedra, ¿no? Aparte de... Mira. ¿Has hallado ya la luz? Oh... Lo siento. No pretendía ofender a tu gente. Entonces... ¿Ahora te crees todo esto? Lo único que sé es que no soy un soldado. Dos amigas separadas... Bueno, separadas. Eh... Con diferente opinión, ¿no? Sobre el régimen... Que ha instaurado el... La ley marcial que ha instaurado en este mundo 20 años después de todo. Ellos mataron a otra familia, ahora eres su perro. La gente no para de infectarse, solo que lo están disimulando muy bien. ¿Has encontrado más infectados? Como parte de mi iniciación me hicieron matar a este. ¿Sabes? Mejor cambiamos. Vale. Sí. Bueno, tiene un poco de truco eso de ellos mataron a tu familia, ahora eres su perro. Mataron a tu familia porque estaba infectada, me imagino. No por gusto. Ya. Pero bueno, propaganda, ¿no? Al final, pues, hay que hacerla para... Conseguir... Afiliados. Suscriptores. Suscriptores. Por cierto, si os gusta... El canal, si queréis ver más cosas, pues suscribiros. Yo os suelto así por la marcha... Tengo un cartelito por ahí. ¿Es un cartelito? Oh, qué casualidad, ¿no? Oh, estaba, lo tenía aquí. He apagado la linterna. No he sido yo. Ha sido ella. Automáticamente. Es una chica lista. Es que eso no. Bueno. Cuidado, está mojado. Eh... Entonces... Tal vez debería unirme a los luciérnagas. Eli. Eso fue lo primero que le pedí a Marlene. Ella quiere que te quedes a salvo en esa mierda de colección. Se supone que ni siquiera puedo venir a verte. ¿Y a ella qué le importa? Le preocupa que te metan niños. Eli, Eli. Mejor de la suda. Puedo meterme en problemas yo solita. Eh, ¿recuerdas la primera vez que te traje aquí? ¿Qué hacemos aquí, Riley? Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué? ¿Es un dinosaurio? Tal vez. Volveré a ser tu amiga si es un dinosaurio. Tú espera y verás. Yo también quiero un dinosaurio. A ver, ¿es el carden? Jolín. ¿De qué es? Fever Ring. Fever. Tiene, ¿no? Sí. A ver. A ver. A ver, seguro. Es el equivalente a Crepúsculo. Seguramente. Es que me quiso parecer el perfil de esa chica, tío. Me quiso parecer el perfil de Gina del Last of Us 2. Pero no puede ser, evidentemente, porque esto es de muchísimo antes. Kawaii. Sigue salvando para ese viaje. Cada centavo. ¿Y tú? Cada centavo. ¿Esto qué elegimos al final? Esta, como curiosidad... Oye, surfe en Los Ángeles. Es verdad. Surfe en Los Ángeles. La par. Como curiosidad, ese... Sígamos. Ah, qué bien. Este carrito de café que se ve ahí, atrás, se ve también en... Se ve también en el Last of Us. ¿Vale? En algún... No me acuerdo exactamente dónde, pero que en una zona... También en una zona del Last of Us 1 también se ve el mismo carrito de café. Bueno, están en Boston, están en la misma ciudad, tiene sentido, pero... Están en Boston. Están en Boston, sí. Me vuelvo a corregir a mí mismo, porque antes comenté que el centro comercial igual era el mismo. No, no puede ser el mismo, porque esto es en Boston y la acción de Ellie con Joel es en Colorado. Así que no es el mismo centro comercial, pero bueno, seguramente vagar por ese centro comercial, pues a Ellie le trae recuerdos de este día con Riley, porque es un día, pues que... Bonito. Que seguramente la haya marcado. Bastante. Tontos, a ver... Tontos amigas en el centro comercial... Claro, claro, claro. Claro, es que para Ellie esto son experiencias, o sea, esto del centro comercial de las amigas, no le recuerda a lo que nos puede recordar a todos, ¿no? Pasar un día en el centro comercial, con colegas, tal, así... Porque Ellie no ha vivido eso, Ellie ha nacido ya en este mundo. Ellie ha nacido en el mundo jodido. No me creo que Winston ya no esté. ¿Lo has oído? Sí. ¿Sabes cómo pasó? No sé. Veamos qué nos ha dejado. ¿En serio? Me sigo mirando todo. Sí, sí. Realmente... Lo iba a decir ahora, este juego es un DLC que dura un par de horas, dos, tres horas. Es un juego, pero es un fanservice también de la hostia. O sea, lo vas viendo y mola fijarse en todo porque hay detalles, guiños a Last of Us 1, a otros juegos de Naughty Dog... Tienen una parte divertida, ¿no? Es más, no tan seria como en Last of Us 1. Sobre todo en las partes en que están Riley y Ellie, ¿no? Pues bueno, relajados, vamos mirando cosas... ¿Qué? ¿Este es Winston? El tipo antes era atractivo. Premio. ¿Quieres? Eh... Sí, claro, ¿por qué no? Claro. Ojo, no es cerveza. Por favor. No. ¿Dónde vas? ¡Oh! ¡Guau! ¡Jaja! ¡Jaja! ¿Dios mío! ¡Toma, es asqueroso! ¡Aquí vasolina, a veces! ¿Sí? ¿No? Te acerco, que tenés monotope, eso. Sí, sí. Pero llévate la botella. ¡Venga! ¿Dios la cojo? ¿Aquí? ¿Qué hay aquí? Pobre niño Déjame ver el... ese... Gina No, o sea, sí, pero es que esa peli de antes que ponía Ciber Dream o no sé qué, el perfil que se veía, de la cara que se veía, me recuerda al perfil del personaje de Gina del Last of Us Parte 2, no puede ser, o no creo que pueda ser ¿Quién es Gina? Gina no es la... no es un personaje de Last of Us 2 No lo sé, es que yo no me quedo con los nombres realmente, no... Es la... es que no quiero hacer spoilers, no quiero decir nada, pero yo creo que es un personaje de Last of Us 2 Ah, vale Y ahora veo, el restaurante se llama Gina Vale, ayúdame a levantarlo Vale, sí, sí, claro, sí, sí Pero no debería poder ser, no, bueno, igual en Last of Us ya estaba en desarrollo... pues podría ser Igual No me lo descarto del todo, me parece raro, pero... Venga, no tenemos mucho tiempo Puede ser un guiño ahí a... a Gina Odio arrastrarme, pienso que nos van a aplastar ¿Dónde está? Vete ahí debajo Es que tiene pinta de que te va a aplastar, claro ¿Sabes qué? ¿Y si buscamos otro camino? Sí Es que tampoco te queda mucha función ahora mismo, eh Por aquí Eh, Riley ¿Sabes? Te voy a subir Intenta abrir desde dentro Buena idea ¡Oh! ¡Oh! ¡Jajaja ¡Capulla! ¡Van dos veces hoy! ¿Cómo demonios hemos encontrado este lugar? Vamos, tengo la máscara ideal para ti Muy chulo, es un tío, ¿eh? Riley, perfecto Bueno, va, dos chicas, dos niñas así... Super divertido Vale, yo creo que podemos dejar aquí este episodio, ¿vale? Eh... En el episodio que viene, nada más empezar, vamos a empezar aquí y... Me parece que hay un... Mira esto Alguna curiosidad aquí también, nada más empezar, así que... No os lo perdáis Que sí que me parece que hay un par de cosillas divertidas Bueno, esta parte de Riley y Ellie es divertida, o sea... Es divertido todo el rato, es muy guay Y... Nada, pues eso, dejamos aquí el gameplay, llevamos este episodio Y vamos a seguir con el DLC de Last of Us, The Left Behind En seguir ese episodio, esperamos que os quedéis Y que lo disfrutéis Muchas gracias, y nada, nos vemos en la siguiente Chao, chao Chao